Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz. Y hoy estamos conversando el tema de branding personal, sobre todo aquellas personas que están construyendo sus emprendimientos. Estamos en una conversación, una conversación de conexión remota con Cristín Costa, que está en New York. Y ya hemos hecho referencia a las últimas tendencias, combinando esta conversación con los aspectos corporativos de la imagen, que toman muchos recursos de la moda. Y en ese sentido nos llegan también algunas preguntas. Aquellas personas que tienen un emprendimiento que no es ejecutivo, que look podrían usar. Porque de repente hay emprendimientos que no requieren el uso de traje. Inclusive, hay emprendimientos que el uso de trajes no es el adecuado. Y estamos hablando de gerentes y líderes empresariales que no usan traje. ¿Puedes hablarnos al respecto, Cristín? Bueno, hay muchos conocidos como Bill Gates, por ejemplo, en donde es un look relajado. Donde jamás en la vida utiliza una corbata o utiliza muy poca corbata. Este es un look con colores tierras, con colores grises. Porque cuando tú das un recorrido por los líderes, sobre todo los más innovadores, a pesar que tienen un look muy sencillo, pero es un look personalizado. Y también la tendencia es a que, como ellos pasan tantos años en el tapete de las noticias, también necesitan que el look sea un look neutro. Y que una foto que sea tomada en este momento, sea muy parecida a una foto tomada dentro de 10 años. A propósito de eso, nos llegan algunas preguntas, Cristín, relativas a ese tema de la moda. De la moda muy moda. Por ejemplo, en Los Caballeros ahora está de moda la barba. Barbas bastante largas, inclusive. Y recuerda esto que tú estás diciendo. Me hace recordar este punto que estás mencionando. El tema de lo que está de moda, de repente dentro de 5 años, esa misma foto, ese mismo look va a resultar desactualizado. Entonces, ese tema de que una imagen constante, neutra, quizás sea lo más recomendable. Mira, si estás en el mundo de los negocios, si quieres dar una imagen que perdure en el tiempo y la gente te recuerde, deberías tener un look bastante neutro y bastante sencillo, en donde prácticamente no distingas una foto 10 años antes y 10 años después. Si el look es muy atrevido, es más que todo a nivel de la gente que está en el cine, que necesita reinventarse porque parte como de un show, ¿no? Pero si tú llevas una marca como tal y quieres darle seriedad, pues lo ideal es que lleves un look lo más neutro que puedas para que trascienda la moda. Mira, al regreso, vamos a hacer una pausa. Al regreso, vamos también a contestar algunas preguntas relativas a los accesorios, es decir, anteojos, todo tipo, el tema del maquillaje, los sombreros, las carteras. En fin, ahora los caballeros también llevan carteras, por ejemplo. Y ahí hay todo un tema y tenemos muchísimas preguntas que le vamos a hacer a Cristín Costa desde New York. Ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. ¡Gracias!